Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo a la sala Arsis. Aquí ya tenemos a nuestras próximas ponentes. Teresa, Daphil, Ana. ¿Estamos todas? ¿Falta alguien? Estamos. Sí, sí, estamos. Estamos. Bien, pero bien. Bienvenidos. Tenemos ahora la charla W Startup Community, un puente a las corporaciones y consejos por parte de sus promotoras, emprendedoras, que ahora nos contarán un poquito más quiénes son y pues nos darán esta magnífica charla. Os recuerdo, chicas, que tenéis que activar el micrófono también. Perfecto, ya estamos. Muy bien, pues nada, os dejo 30 minutos más o menos para recordar la audiencia y luego tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas, que creo que es donde todos más le podemos sacar partido a esta ponencia. Hasta luego, nos vemos dentro de un rato. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues buenas tardes. Estamos hoy un sábado por la tarde. Ana María Dacil, Ana y yo, que pertenecemos, soy Teresa Larcos, soy la fundadora, cofundadora con Sandra Martín de W Startup Community y Ana Dacil y Ana Pérez forman parte de nuestra comunidad y forman parte de su consejo. Entonces, yo querría en primer lugar presentar que es W Startup Community. W Startup Community es una comunidad que se originó en el ecosistema y lo que hace es ayudar a emprendedoras a dar visibilidad en los proyectos que realizan con tecnologías disruptivas. También damos visibilidad a los proyectos de intraemprendimiento. Emergimos del ecosistema hace cuatro años y lo que hemos hecho es crear una comunidad global para ayudarnos a compartir buenas prácticas, también caminos erróneos y aprender de ellos y dar visibilidad al máximo en medios de comunicación, en conferencias como esta, para ver el valor que las mujeres aportan en este momento que estamos de transformación digital y en este caso de doble disrupción con la pandemia en este mundo digital que está acelerándose por el momento vivido. Entonces, pues esta es la primera pincelada que quería daros antes de iniciar cada una nuestra charla y contaros lo importante que es vivir en comunidad, vivir cooperando en los momentos que vivimos y compartiendo estas buenas prácticas. Y entonces, pues voy a dar la palabra a Ana Pérez para que ella siga, se presente y cuente un poco cuál es su trayectoria y cuál es lo que estamos haciendo y cómo aportamos valor a la sociedad. Muchas gracias Teresa y buenas tardes a todos, un placer esta tarde compartirla con todos vosotros. Pues mira, comentar, yo soy una emprendedora en serie, soy miembro de la asociación hace más de un año, tengo varias start-up de base tecnológica, la primera la creé hace cuatro años, una operadora de drones que hace inspecciones para aeropuertos, o sea, acabo de crear otra start-up que nos dedicamos a la trazabilidad basada en blockchain enfocada a la industria de la madera, que es un sector muy fuertemente regulado y también ofrecemos al consumidor final un pasaporte digital donde se verifica todo el proceso de madera legal, de huella de carbono, de comercio justo, en línea con todos los ODS 20-30. Una de las cosas que os quería compartir esta tarde es, dentro de toda la colaboración que hacemos, CEOs, fundadoras, computadoras de start-up de base tecnológica, por ejemplo en mi caso, yo vengo de corporación, yo trabajo durante 15 años en Airbus, soy ingeniero aeronáutico, y sí que tengo una muy claro, cuál es la mejor práctica, cuál es lo mejor que hace una gran empresa y que puede ser utilizado por una start-up y también en sentido contrario, como una start-up, por la forma que tenemos de trabajar, de abordar, de cómo afrontamos el día a día, puede ayudar mucho a una corporación. Entonces, dentro de toda la ayuda, de todas las verticales que podemos tener de ayuda, esta colaboración, por ejemplo, en una gran incorporación, suele haber muchísimas reuniones muy largas, muy poco ejecutivas, hay una jerarquía muy pronunciada, hay cosas que hacemos, por ejemplo, las start-up que estamos súper enfocados a objetivo, donde importa el objetivo, esa velocidad, no podemos mantener una reunión de 45 minutos, es demasiado tiempo, tiene que ser 20 minutos, todo el mundo tiene que llegar y tiene que saber súper ágil, ¿no? Entonces, cómo el Lean Start-up puede ayudar como para la transformación digital, que es fundamental ahora en la época que vivimos, una gran corporación o una empresa más tradicional, cómo la colaboración dentro del ecosistema de start-up puede ser tan bueno, ¿no? Hay muchísimas sinergias. Y también en la otra dirección, cómo la forma que tiene de trabajar una gran incorporación, donde hay mucho procedimiento, donde está todo muy claro, a esa metodología, a esos procesos, esa calidad, que se puede conseguir una start-up de reciente creación, con gente más mayura, es algo que hacemos en la asociación. Es decir, cuando hay una emprendedora que es su primera experiencia, tiene muy poca bagaje en el mundo del management, para eso estamos el resto de la comunidad de Start-up Community, para arroparle, para ayudarle, para ponerle en contacto. Entonces, complementamos a nivel de conocimiento, tenemos muchas iniciativas de formación, tanto en Sena como en Sena, es una de las grandes fortalezas que tiene. Muchas gracias, Ana. Y si quieres, Ana, María, Cintora, y luego Dacil, hacemos una primera ronda de presentación de qué hacemos y volvemos a retomarlo con todas las actividades que tenemos en marcha, para comentarlas. Muchas gracias, Teresa, por ofertarme la posibilidad de estar aquí, con todos vosotros. Y, bueno, os voy a contar un poco el papel en el que yo participo. Yo tengo una, no sé si decir doble o triple faceta de emprendimiento y de colaboración en corporaciones. Yo soy enfermera, trabajo en el SUMA 112, y a la vez soy emprendedora, emprendedora en investigación en una corporación pública. Es como un, creo que, como está comentando Ana, quiero confirmar y dar fuerza al mensaje de que una asociación como la que nosotros presentamos da fortaleza a los que estamos dentro. Como emprendimiento, una de las cosas que querría también resaltar es que es muy valioso la formación para cuando tú quieres emprender. La formación, yo, por ejemplo, la he utilizado para llegar a hacer proyectos de investigación. En mi corporación la he movido a participar en proyectos de investigación en europeos a nivel sanitario y a nivel de emergencias, que es en el campo en el que estoy dedicada. Y creo que muchas veces parece que por ser personal sanitario en una administración pública no tienes capacidad de innovación, de creatividad y de desarrollo fuera de lo establecido, que es lo que comentaba Ana con la dificultad de las corporaciones. Entonces, animo a todos los que estáis viendo a desarrollar vuestra faceta creadora, porque todos tenemos capacidad de ello, y a buscar fuerzas que permitan desarrollar ese campo como estamos aquí nosotras. También animo a las dudas que tengáis. Yo soy enfermera, pero me he hecho un máster oficial de investigación, soy técnico en salud pública. O sea, quiero decirte que luego lo que tú quieras desarrollar te interesa estar, tener herramientas para poder desarrollarlo. Y comunidad en la que puedes fortalecerte, que es en lo que estamos. Ya os invito a todo lo que queráis que pueda resolver, a dudas que os presenten, estamos para ello. Dacil, si quieres, muchas gracias Ana. Si quieres iniciar un poco tu presentarte y iniciar contarnos un poco tu proyecto, y cómo te colaboras en la asociación también, cómo colaboramos para darnos visibilidad y para hacer fuerte esta iniciativa de que haya más mujeres en el futuro, que elijan este camino, porque lo que no se conoce, no se hace. Y entonces vamos a conocer este camino para personas que tienen esta inquietud y no saben cómo materializarla. Pues yo soy Dacil Borges, soy directora de marketing y de desarrollo de negocio de Parkifast. Nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial para estudiar la movilidad dentro de las ciudades a través de dispositivos móviles. Además, soy presidenta y fundadora de Fundación Click That Matters, que lo que hacemos es desarrollo de tecnologías con impacto social. Por ejemplo, tenemos una plataforma para transparencia en blockchain, tenemos o estamos desarrollando una aplicación para ayudar a estudiar enfermedades como el ELA o el cáncer. Tenemos programas de formación digital para otras entidades sin ánimo de lucro. Pertenezco también a otra asociación que es Women Forward, para también empujar que se pueda incrementar el número de mujeres dentro de los consejos. Y desde la semana pasada también, que esto ya es casi una novedad, es noticia justo ahora, pertenezco también al Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia en España para ayudarles a potenciar la innovación dentro de esta vertical. Y bueno, pues entré a formar parte de Women Startup hace algo más de un añito y medio, más o menos, y la verdad es que mi función principal dentro de la entidad es ayudar con todo el tema tecnológico, con las plataformas, buscar relaciones con otras empresas que también son tecnológicas para que podamos tener subvenciones o podamos tener apoyo para impulsar otras startups, como por ejemplo, ahora que estamos hablando con Amazon Web Services, para poder apoyar a otras startups. Entonces, esta plataforma, por ejemplo, es muy importante, o sea, la asociación es muy importante porque realmente cuando una mujer está empezando su proyecto, pues es una forma realmente de ayudarle y de impulsar su proyecto, no solamente con el networking, sino también intentando darles pues el mayor número de herramientas posibles para que puedan impulsar rápido esos proyectos, esos sueños que tienen y que tengo que decir que además la mayoría de los proyectos tecnológicos que están liderados por mujeres suelen tener un impacto social bastante alto. Nos preocupa mucho el poder tener todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Daci. Queríamos decir que desde W Startup Community promovemos, como han dicho Ana Pérez y Ana María Cintora y Dacil, el que crear esta comunidad, también damos becas, ahora por ejemplo hemos creado una alianza con Harvard Business School, con el Real Colegio Complutense y vamos a dar seis medias becas y una entera para nuestro concurso de la mejor startup, así que os invitamos a que participéis en este concurso de startups en www.startupc.com y allí tendréis, tenéis podéis registraros para conseguir participar y conseguir estas becas, estos trofeos y otros beneficios que iremos anunciando. También vamos a hacer formación junto con la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana el próximo semestre y veis también anunciadas 60 becas, así que podéis estar alertas porque estamos muy implicadas en esta tarea. Tendréis también una beca para Singularity University para ir a la Global Summit y una mentorización muy especial que vamos a hacer de presidentes del IBEX y de personas de academia de Singularity University. ¿Qué es lo importante de WDW Startup Community? Nos quedan cinco minutos que aunamos todo el ecosistema, ponemos a dialogar y a hablar lo que son las startups, inversores y corporaciones, consejos y academia para que esa velocidad como decía Ana que tienen las startups se contagie con las corporaciones y cojan ese dinamismo y esa innovación abierta que tanto necesitan para ser competitivas en este mundo global y esto lo impulsamos desde W Startup C que no solo queremos dar visibilidad a los proyectos sino queremos usar la tecnología como decía Adacil y por eso hemos hecho alianzas con Botum para dar tokens reputacionales para divulgar la tecnología y hacerla accesible que no parezca algo que nadie puede alcanzar sino que se puede alcanzar y a través de formación puedes buscar el ángulo desde tu profesión para dar usos de esa tecnología no necesariamente ser la que programa pero si buscar ese uso que por conocer profundamente una materia puedes encontrarlo bueno pues yo también lidero estoy dentro de dos proyectos Fintech Startups y lo que hacen es buscar el Digital Twin en lo que es la realidad es un barco totalmente virtual que es Fans Fight y luego un intermediario B2B que es Fans Cinebox y son dos proyectos uno que se ha lanzado ya que es banca totalmente virtual y que puedas comprar fondos en toda Europa y hacer todas las transacciones digitales y el otro para las gestoras entonces pues es buscar eficiencias y buscar experiencias de cliente diferentes y esto está impulsado pues en equipos que son múltiples y diversos en género y en otras cosas en procedencia académica en donde han estudiado en las experiencias que tienen en corporaciones que le da mucho valor y que acelera y mejora la experiencia del consumidor y bueno pues también estoy en un consejito de un fondo y bueno pues vamos de alguna forma haciendo tejiendo estos lazos os invito a que vayáis el próximo 7 de septiembre nuestro Inspiring Women Leaders en Digital Era ya está anunciado en nuestra página web en LinkedIn y también participar en el premio y participar en este concurso ya no os digo más cosas porque quedan cuatro minutos y me he enrollado mucho Muy bien también también quería aprovechar para recordar tenemos un proyecto muy interesante que es un observatorio sobre emprendimiento femenino que vamos a publicar los resultados dentro de los meses entonces al analizar lo que queremos hacer es la asociación es decir la unión de todas las startups que estén lideradas por mujeres en este análisis que hemos hecho este estudio a nivel nacional se nos hemos dado cuenta que hay varias comunidades autónomas que no hemos encontrado emprendedoras y las estamos buscando queremos animar y de hecho hacer crecer esta comunidad pero también hacer crecer el emprendimiento femenino y también masculino evidentemente pero sí que nos gustaría aprovecho para que todas las chicas las mujeres que tengan una startup si no nos conocen que nos llamen que se pongan en contacto queremos estar unidas y queremos hacer proyectos hacemos también muchísima formación nos ayudamos de muchísimas maneras entonces sí que quería bueno aprovechar para hacer ese llamamiento para al menos tener identificada todo el ecosistema tenerlo bien dimensionado y bien analizado es muy interesante lo que dice Ana el hecho de que poder por primera vez hacer una foto de qué está pasando para poder hacer un plan estratégico de acción si queréis añadir alguna cosa Ana Dacil a que surjan mujeres emprendedoras porque me siento no diría sola pero que creo que hay mucha gente que no ha desarrollado sus facultades para poder innovar y para poder desarrollar ya no solamente a nivel investigación de precios europeos sino que el campo sanitario requiere de todavía muchas herramientas de mejora de las necesidades que hay ahora mismo sin cubrir yo creo que el personal sanitario está acostumbrado a trabajar y adaptarse a las situaciones pero hay una capacidad creadora que está a falta de desarrollar entonces invitaría sobre todo a esas mujeres que están en este campo porque el campo sanitario es eminentemente femenino a animarse a abrir caminos que hasta ahora no conocen que merecen la pena Dacil si quieres sumarte ¿no te oímos? ¿quieres el micrófono? por último pues vamos a aprovechar este minutito y medio que queda para bueno sobre todo animar a la gente joven a la nueva generación ¿no? yo bueno estoy de mentora de algunas startups en la Politécnica y cada vez tengo la suerte de ver a más a más mujeres emprendiendo con proyectos tecnológicos la verdad que chulísimos y nada y desde aquí animarlas a que se pongan en contacto con nosotras a que nos cuenten qué es lo que necesitan para para seguir creciendo tenemos una comunidad súper rica hay gente de legal gente de tecnología gente de salud gente del ámbito corporate tenemos contactos a nivel internacional tenemos equipos de woman startup en Estados Unidos también estamos conectados con Asia con Israel entonces de la red que tenemos ahora mismo es chula es divertida es importante se aprende muchísimo todas las semanas tenemos diferentes mentorizaciones a veces las hacemos nosotros a veces vienen invitados yo realmente sobre todo eso animaría a la gente de mi generación a la gente más joven a que se ponga en contacto porque cuando estás dentro de una comunidad así las posibilidades de crecimiento se multiplican exponencialmente pues es así porque además estamos en los casi cuatro continentes porque tenemos también un chapter abierto en Australia con Cristina que ya es el tercer año que participa con nosotros la CEO de Singularity tenemos también en Sudáfrica con Anosun tenemos en Israel unas buenas conexiones en Silicon Valley con Pilar Manchón en Naciones Unidas también tenemos con una compañera de UCLA con Nina que está en nuestro advisory board y lo que estamos es tejiendo una red Sandra nuestra cofundadora que está en París de directora general de KEMO pues tenemos una red muy potente que hace que cualquier persona que quiera lanzar su proyecto de forma global a través de nuestra red y nuestro proyecto non-profit porque es importante señalarlo que es nuestro proyecto non-profit pues pueda beneficiarse de estar en comunidad de compartir sus buenas prácticas y luego de poder también hacer alianzas nuevos clientes ir a otros países y multiplicar y acelerar su negocio de forma rápida ¿para qué? para tener la mujer tenga una presencia en el mundo empresarial más en este momento de digitalización donde los proyectos más vulnerables los puestos más vulnerables en las empresas para digitalizarse son precisamente los que lideran las mujeres porque son middle management y esos son los más susceptibles de ser digitalizados en este doble momento de digitalización que estamos de disrupción entonces pues unirnos el que se contagien de este conocimiento que no tengan miedo porque nosotros hacemos divulgación del mismo que no tengan miedo que se junten con alguien que les complemente es muy importante no tienes que ser una persona que sepa programar tienes que buscar tu complemento el que sepa mucho de una materia pues se junta con alguien que sabe mucha tecnología el que sepa mucho de finanzas se junta con uno que sabe mucho de desarrollo de negocio y cada uno tiene una skill tiene una habilidad y nosotros lo que ayudamos es a juntarlas entonces pues no sé si queréis añadir algo más porque todavía tenemos nos están dando siete minutos más y yo creo que también quería comentar quería dar las gracias primero a Teresa por liderar esta comunidad y porque realmente el hecho de ser mujer es tener llevar el cuidado de la familia y a la vez esta faceta de emprendimiento y de desarrollo creo que es un doble agradecimiento lo que hay que tener con ella y con todas las que estamos aquí con esa singularidad muy bien proyectazo de blockchain están diciendo aquí en el chat de blockchain de madera Juan Carlos Álvarez Ana pues sí la verdad que estamos ahora arrancando y la verdad es que va muy bien creo que tenemos un producto una solución muy buena para todo el sector en realidad las soluciones de blockchain es algo que van avanzando rápidamente se van buscando nuevas aplicaciones y estamos muy contentos de poder seguir avanzando yo os preguntaría más te preguntaré Ana porque es un tema que me apasiona mucho pero tenemos a la gente preguntando en la pestaña de Q&A o sea que si queréis que son más importantes ellos os voy a dar traslado de las preguntas que os tienen ¿creéis que aumentar la divulgación y la formación es importante para incentivar que las mujeres decidan emprender? lo que es importante como decíamos antes es que lo que si tú no conoces que puedes emprender si tú no ves un role model tú no sigues un camino porque no sabes dónde te pueden ayudar y normalmente en las escuelas de negocio yo te voy a decir que yo todavía me acuerdo el día la silla donde estaba yo sentada hace 30 años en mi escuela de MBA que yo decía bueno pues yo quiero ser emprendedora y es que me trataban de loca y luego lo que hice fue ser emprendedora dentro de todas las corporaciones donde he trabajado siempre he sido intraemprendedora siempre eso no existía pues ahora si lo das a conocer pues la gente sabe dónde dirigirse ve si explora el camino habla con gente que yo lo he entonces es muy importante yo sí que creo que hay un cada vez una conciencia más amplia sobre todo en el mundo universitario ¿no? de que bueno las tecnologías una de las cosas que precisamente permiten ¿no? es el poder crear soluciones de forma muy rápida ¿no? productos mínimos viables muy rápidos y esto lo que está generando es que ya desde la época de estudiante cuando los sueños pues se ven muy grandes ¿no? o sea que se ven muy alcanzables y que pueden llegar a alcanzarse realmente antes de ir a una corporate yo creo que sí que hay un esfuerzo muy grande ahora mismo por las universidades por detectar esas ganas ¿no? de emprender y cada vez hay más programas de emprendimiento y más formación en emprendimiento ya no tanto en lo que es la administración o dirección de empresas pura y dura sino realmente cuáles son los pasos que tienes que dar para emprender apoyarte guiarte en hacerlo ponerte en contacto con las redes comunidades empresas o corporaciones más grandes que están liderando también proyectos donde desde la parte formativa se haga esa conexión con tus futuros primeros clientes que es casi lo primero que es la primera barrera que tiene que pasar una startup es conseguir esos primeros clientes validar la idea que tienes y sí que creo que la formación específica en cómo emprender y en hacerlo bien es muy irrelevante hace un cambio muy drástico sobre todo ya no tanto por las buenas decisiones que puedas tomar sino para evitar tomar malas decisiones que es muy fácil tomar malas decisiones al inicio pero de ellas se aprende de eso consiste ¿no? ya pero bueno hay que también intentar hay malas decisiones que tienen consecuencias muy grandes que hay que intentar también evitarlas y formarlas aprendiendo o sea errando se aprende pero si me dijeras eso en medicina seguro que alguien te echaba las manos a la cabeza por eso yo comentaba algo de la formación porque normalmente hay diferentes campos como el tecnológico que sí que está muy enfocado al emprendimiento pero normalmente el campo sanitario está muy enfocado al trabajo asistencial en corporaciones públicas entonces ahí la faceta de emprendimiento y de creatividad se echa de menos una formación transversal para poder captar y desarrollar el talento en este campo hombre es que la relación público-privada en este sentido para poder formar o sea tiene que estar directamente unida y además es la parte pública la que al final tiene que impulsar con ayudas tanto económicas como de formación para que cualquier emprendedor pueda realmente poner en práctica ese sueño y ese proyecto y que sienta que bueno pues desde el Estado tiene un apoyo al final somos las empresas las que generamos riqueza y las que generamos innovación en el país es lo que al final el país va a hacer que vaya avanzando también lo que nos está ocurriendo y nos pasa muy a menudo participamos en muchos congresos y en muchas mesas redondas muchas veces habla mucha gente que tiene miedo para emprender es decir mucha gente dice tengo una idea pero no sé cómo llevarla a cabo no tengo referencia no sé con quién emprender cómo encuentro socios cómo encuentro entonces aparte de todo lo que es la formación que necesitas más académica es fundamental hablar con otros emprendedores somos una comunidad muy abierta es decir muy accesible ya una cualquiera nos ayudamos de una manera muy generosa todos nos encontramos con los mismos problemas y apreciamos mucho ese soporte entonces quien quiere emprender aparte de que adquiera unos conocimientos en cierta manera es fundamental quitar ese miedo quitar el miedo y decir se puede es un camino duro es decir es un camino muy apasionante de hecho engancha mucha gente como yo que hace varias startups termina una y está empezando cómo hacer la otra es un modo de vida podemos decir y se lleva muchísimo mejor ese acompañamiento con otras personas que están en tus situaciones es fundamental y más a mí me pasa bastante mi primera startup es una startup de drones y me pasa que en aeronáutica hay muy poca mujer hay muy poca también ingeniería aeronáutica etcétera y he encontrado un montón de gente muy apasionada porque no me siento muy sola es decir me alegro de hablar contigo porque no soy la única que quiero hacer y eso es un a mí me llama muchísimo poderosamente la atención porque debería es decir una chica de 14 años debería poder plantearse hacer una carrera tecnológica o hacer una startup tecnológica como una opción entonces si no tiene alrededor que eso lo tenemos muy analizado también en el mundo de todas las labores que hace la asociación que es investigación ¿no? que cuando no tienes una persona cerca es muy difícil y la mayoría pues o su padre su madre o alguien de su familia alguien de su entorno la ha apoyado pero también hay mucha emprendedora que dice bueno yo me vengo de un entorno familia que no tiene nada que ver con esto pero es que me llama la atención y necesito esa ayuda sí la importancia de los referentes de mujeres hay una pregunta muy relacionada ¿cuáles son las fortalezas o características que tienen en común los emprendimientos o startups liderados por mujeres? a ver quién quiere contestar yo bueno todas venga todas que por eso somos emprendedoras todas no sé cuántas personas tenemos cuántas chicas tenemos unas 200 personas en el fan en el fan startup community ¿no? si te haces un repaso así rápido un poco entre todas yo creo que ahí hay un hay un punto muy chulo que solemos tener que es el sí buscamos el rendimiento económico pero nunca nunca dejamos de buscar el impacto social que eso tiene o sea yo creo que el 99% de los de los proyectos que tenemos y es una es una pues eso ¿no? una característica muy muy concreta primero solemos conseguir unos rendimientos mucho más altos en menos tiempo yo creo que el poder de la imaginación que tenemos es brutal para para conseguir mucho con con muy poco vamos nuestra nuestra propia asociación es un ejemplo es un ejemplo de ello ¿no? pero sobre todo el tema del impacto social y del equilibrio o sea del encontrar constantemente yo creo que no nos valdría solo encontrar rendimiento económico yo creo que siempre estamos buscando que sean proyectos que que tengan que tengan sentido que aporten que aporten pues una mejora de alguna forma dentro dentro de la sociedad o sea cuando ponemos tokens reputacionales cuando buscamos transparencia cuando cuando hablamos de drones al final siempre hay un impacto más allá del económico que estamos buscando resolver y del cual yo creo que ninguna de nosotras seríamos capaces de desarrollar nuestros proyectos si no estuvieran ahí es como una parte como súper motivacional y cuando hablas con las chicas te das cuenta de que de que de que es fundamental que esté en ese en nuestros proyectos o sea no sé qué opinan las demás pero es que yo lo veo como súper claro todos todos los proyectos nacen un poco siempre con ese pequeño espíritu sí yo creo que dentro de ese espíritu también hay otro punto que es el de no pasional pero sí creer verdaderamente desde el corazón en lo que estás haciendo en lo que estás impulsando y en lo que estás porque realmente el emprender implica un esfuerzo personal importante y entonces para desarrollarlo si no crees en ello no lo sacas adelante entonces realmente vivirlo creerlo y pensar que realmente merece la pena lo que tú estás haciendo también añadiría que en la toma de decisiones una mujer se basa más en datos es una diferencia con otros socios que he tenido hombres que muchas veces es el instinto o tal o bueno para tomar una decisión toman el criterio que tienen una mujer es muchísimo más ejecutiva es más práctica y se basa más en investigaciones cuando vas a un camino es porque lo has analizado más en profundidad somos más analíticas en ese aspecto y tomamos decisiones y luego la estadística te dice que nuestra cuenta de resultados es mejor y crecemos de una manera más lenta bastante más lenta porque no somos tan arriesgadas en esa toma de decisiones pero también somos más sostenibles en los negocios es decir porque no tomamos tan mal es decir que el riesgo que hay de fallos es menor y al final la rentabilidad de una startup liderada por una mujer es mayor y eso no lo digo yo lo dicen los números y luego por último también quizás por otras compañeras cuidamos mucho de nuestro equipo es muy importante el equipo para nosotros el cómo cómo está anímicamente ser esa piña ese cuidado ese mínimo un equipo liderado por mujeres funciona mejor que por hombres es decir que somos más cuidadosas con la felicidad de nuestra gente ¿no? O sea que es cierto es cierto este cambio de empresa unicornio a empresa cebra que se sí pues a lo mejor la cebra la conocía pero lo que sí que estos datos que han aportado no es que nosotras queremos van a gloriarnos es que hay un estudio de McKinsey que se llama Deliverance to Diversity que fue publicado el año pasado que precisamente lo que habla y es lo que ha dicho Ana que tienen un recorrido más largo las startups de mujeres que además son más rentables y lo que tienen es más un crecimiento menos menos agresivo por esa versión al riesgo que tienen las mujeres y el hormiguita ¿no? y ser muy eficientes etcétera pero bueno eso se está cambiando yo creo hay ahora muchos referentes que no son de industrias tradicionales sí que es cierto que siempre en una mujer y en cualquier startup tiene que haber un propósito profundo un familiar que está enfermo y desarrollas un dispositivo para la diabetes para que no tenga que estar pinchándose todo el día que hace que sea más la vida más fácil para esta persona de tu familia alguien que tiene un problema para hablar que es sordomudo y que puedan hacer como en el MIT que han hecho unos guantes que con los guantes se traduce el lenguaje ¿no? con lenguaje natural y con reconocimiento de signos hay una serie de cosas que tienen que ver con hacer una sociedad mejor nosotras hemos hecho que te queríamos comentar también hemos hecho varios hackatones porque estamos muy orientadas a los ODS de Naciones Unidas hemos hecho un ODS 5 que Ana estuvo Ana Pérez estuvo conmigo Dacil y Ana María Cintora no pudieron estar y lo que hicimos fue buscar cómo reducir el digital gap a través de tecnologías disruptivas hicimos con la Unir con Alastri hicimos un hackatón para dar una solución cómo medir eso en las organizaciones hicimos una forma de hacerlo a través de tecnología blockchain luego sí que me gustaría ponernos una medalla porque nosotras que somos muy humildes como decía Dacil pero somos tenemos muchísimo propósito nos ayudamos muchísimo hemos sido las primeras en certificar en la plataforma Alastria con Botun un certificado de una formación o sea ha sido una pequeñita asociación de mujeres la que ha usado por primera vez para certificar y mandar a su wallet un certificado de asistencia a unas ponencias y la certificación de un programa de disrupción que es bastante interesante también damos los tokens reputacionales hemos sido la primera también de hacer a través de la plataforma Alastria y estamos publicando a nivel internacional con el editorial Reus va a salir todo este proyecto de propósito va a salir publicado como uno de los usos de blockchain de Alastria yo creo que el equipo es que es lo que decía es fantástico estamos haciendo de la nada porque no tenemos tenemos poquísimos recursos pero tenemos una ilusión y un propósito súper grande y por eso ahora si que estás invitado Juan Carlos te invitamos del 7 al 10 al Inspiring Women Leaders in the Digital Air que es la cuarta edición que siempre la hemos hecho presencial este año la vamos a hacer virtual como vosotros el año pasado la hicimos virtual se la retransmitimos en streaming pero bueno tomamos mucho éxito en la presencial como en los años anteriores y a ver si este año podemos tener muchísima audiencia a nivel digital y si este Digital Twin sabemos hacerlo para cautivar a la gente y para contar los magníficos proyectos que tienen las emprendedoras porque dan ganas de saber más aquí hay una pregunta que me gusta mucho que iría para cada una de vosotras y es ¿cuál ha sido el principal reto que habéis tenido que vencer para emprender? pues la verdad te voy a decir el decir oye pues voy a estar unos meses sin ingresar un euro y me tiro la piscina con los ahorros y me pongo a invertir y me pongo a esa es una posición arriesgada porque tienes que empezar desde cero si tienes una idea un propósito pues el conducirlo el que te acompañe también tu familia porque exige muchísimas horas especialmente al principio y muchísima dedicación muchísimas tortas muchísimas puertas cerradas y a nivel anímico por eso es tan importante nuestra comunidad el estar en comunidad te ayuda que cuando te han dado una torta que te han tumbado pues ir a la comunidad y contar la torta y te sientes acogida y te dices pues es que a mí me ha pasado algo parecido pues dices no estoy sola y superarlo juntas es como una terapia de grupo y luego pues que te ayudas mucho entonces para mí esos puntos son muy relevantes no sé vosotras no sé ya es así hay un vértigo para emprender nos ha pasado a todas en mi caso que emprendí después de trabajar muchos años en una multinacional estupenda estupenda el bus que me encantaba pero siempre lo tenía dentro quería emprender que quería desarrollar mi propio proyecto entonces vencer ese vértigo es el primer escollo que tienes que hacer pero si crees en ti crees en el proyecto tienes la ilusión también puedes pensar voy a intentarlo es decir el fracaso lo que es la filosofía del fracaso en el emprendimiento es especial es decir vas aprendiendo por ejemplo los inversores invierten en emprendedores que ya han fracasado una vez porque entienden que la segunda vez que emprenden ya van a saber muchísimo más van a enfrentar a aproximarse a los problemas de otra manera y luego esto es una montaña rusa emocional es decir hay días que firmas un gran contrato y ves el mercado es mío y lo ves todo fácil y hay otros días que lo ves muy complicado es decir cuando hablamos de tecnologías emergentes disruptivas son difíciles es decir son océanos azules donde no el cliente no sabe ni que es cliente en muchos casos hay que lo enjalizar hay que hay que validar la idea es bastante bastante complicado ¿no? pero bueno si esos retos los superas mañana habrá un reto mayor y en esto consiste ¿no? en emprender ¿no? pero luego muchas veces echas la vista atrás y dices ¡jo! como ¿dónde he llegado ¿no? lo que me ha costado y vale la pena ¿no? pues yo en mi caso la primera vez que emprendí pues tenía 23 años y era una empresa tecnológica y el primer tema que bueno yo tenía el apoyo familiar mi familia hay emprendedores entonces enseguida entendieron que tuviera esas ganas pero lo que me encontré en aquel en aquel momento que esto ya hace pues casi 10 años yo estoy muy especializada en lo que es tecnología móvil y era justo pues cuando estaban empezando los smartphones etcétera y es verdad que en ese momento en España estamos como un poquito un poquito más un poquito más atrás y yo el primer el primer gap que me encontré fue que siendo joven siendo chica y en un ecosistema súper innovador hace 10 años es verdad que ahora ya no ocurre tanto pero hace 10 años era mucho más difícil que te abrieran las puertas desde empresas para probar el producto y yo por ejemplo el primer paso fue decir si esto no me vale tengo que tomar una decisión las tomas de decisiones al inicio son muy duras e irte directamente a internacional o sea en mi caso por ejemplo empecé directamente en internacional y luego años después me volví al panorama al panorama nacional el mayor problema cuando estás emprendiendo es cuando te dicen no las primeras veces que alguien te dice no te entran como piedras como losas que te aplastan porque tú sales con una ilusión tremenda sales apostándolo todo y las primeras los primeros no son muy duros luego ya cuando vas no pues te han dicho 30 veces que no y a la 31 ya te dicen por fin que sí y vas validando y vas mejorando y vas midiendo absolutamente todo para que cada vez sea mejor ya vas aprendiendo luego pues lo que totalmente de acuerdo con Ana o sea el tío vivo de las emociones o sea un día estás arriba otro día estás abajo si ayer estuviste muy arriba al día siguiente estás muy abajo o sea eres como totalmente pero esas emociones vienen muy muy relacionadas con esos nos con ese no creo en lo que estás haciendo o tu tecnología o tu proyecto no me parece interesante o yo no te voy a comprar por la situación que sea o sea esos no son muy duros y yo creo que es los primeros que hay que empezar a asimilar un emprendedor vive en una situación de incertidumbre constante entonces tiene que aprender a estar digamos confortable me sale en inglés comfortable que estar a gusto en situaciones de incertidumbre o sea intentar que esos picos de emociones sean los más lo más plano posibles hay que disfrutar mucho de los momentos buenos y creo que sobre todo y esto ya es casi un tip cuando estás en ese momento yo lo llamo la batería del emprendedor hay que cargar la batería porque luego hay un montón de momentos super malos donde tienes que tirar de esas baterías porque es que si no es imposible entonces la batería del emprendedor cuando hay momentos super altos lo que tienes que hacer es cargarla muchísimo ponerla a tope y dejarla congelada y entonces cuando ya estás en esos cajones de abajo pues coges las dos pinzitas la negativa y la positiva la enchufas lo pones ahí a medias y así por lo menos vas subiendo y vas sobreviviendo esos meses entonces pues el vivir bien en momentos de incertidumbre y el que cuando te digan no no sea algo definitivo sino que sea una lección yo creo que son las dos principales cosas que cualquier emprendedor mujer hombre mayor más pequeño tiene que asumir que van a ocurrir y que tienen que aprender a vivir con ellos y cuanto antes aprendan esa lección mejor yo creo que les va que les va a ir y fíjate fíjate Daci pues que me encanta lo que dices de verdad y lo que habéis dicho todas porque es que el otro día di una charla en una corporación y una de las cosas que piden con gente de talento super joven para hablar de y una de las cosas que piden para entrar en corporaciones es que hayas tenido una experiencia de emprendimiento o sea no 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 piden piden como algo ¿por qué? porque te curte el carácter por los noes ¿no? porque yo he recibido como 250 noes solo con nuestra asociación estábamos haciendo un análisis pues más o menos hemos tenido como unos 20 si unos 20 si y hemos recibido como unos unos 200 noes pero hemos tenido 26 y entonces pues realmente eso es lo que nos hace enchufar como dicen las baterías pero lo que es interesante es que las corporaciones piden esta resiliencia que te genera luego también el estar pensando como dueño de una empresa ¿no? de una corporación el que pienses como un intraemprendedor es el espíritu que están buscando las corporaciones porque estamos en un momento donde una empresa en standard en los índices de mayor capital y un bursátil dura pues 10 veces menos que lo que duraban hace 50 años y los modelos de negocio se hacen obsoletos pues rápidamente antes una startup su modelo de negocio eran 8 meses ahora son menos de 2 porque se copian rápidamente porque tenemos mucha conectividad tenemos muchísima facilidad para la comunicación y no y no y rápidamente entonces es muy importante la capacidad de emprender como perfil dentro de lo que es las organizaciones si lo que pasa es que no aprendes del mercado no he analizado el mercado y luego también tienes que pivotar es una cosa que hacemos frecuentemente tienes que estar poniendo siempre la oportunidad y es algo que por ejemplo podemos trasladar desde la ecosistema startup a las corporaciones que son muchísimo más lentas son mucho más impermeables y en muchos casos no le preguntan a su potencial cliente porque hasta que no tienen algo con el lacito consideran que su reputación se ve entredicho y luego lanzan durante muchísimo tiempo haciendo un desarrollo que luego nadie quiere ¿vale? es una de las cosas que una buena práctica que podemos trasladar a la corporación es decir falla pero falla rápido pivota y escucha tu mercado eso es lo que cuando hablabas de los retos que había que superar yo creo que en mi caso fue el reto de decir aunque te equivoques inténtalo si crees en ello o sea yo empecé desarrollé un portajeringas porque vi la necesidad y no encontré ninguno y dije no lo he encontrado pero nadie lo ha hecho todavía lo intento yo y dije ¿y por qué no? ¿por qué no? entonces la verdad que fui autodidacta lo patente yo misma fui a la oficina de patentes me enteré de todo el proceso y yo misma realice el proceso entonces muchas veces en una institución pública ¿cómo vas a hacer eso? ¿no? ¿y por qué no? pues sí y además y lo he necesitado que estamos porque España precisamente en términos de patente que es uno de los indicadores que más mide la innovación de un país somos de los que peor estamos en Europa pero es porque no tenemos conciencia yo hablo desde mi ámbito yo noto a mi alrededor a los compañeros que no tienen conciencia de que tienen capacidad creadora y capacidad de desarrollar innovar y llegar a mercado entonces ahí hace falta un cambio de conciencia bueno vamos a tener que interrumpir ya hemos pasado de tiempo pero todavía queda tiempo 10 minutos hasta las siguientes charlas en las otras en las otras salas para que en las mesas virtuales una vez que nos bajemos del escenario cualquiera de los asistentes que además han tenido preguntas os las leo rápidamente para que no para que las respondáis aquí sino para que sepáis que estaban ahí había gente que tenía interés de llevarse vuestro proyecto a México y cómo interconectar con vosotros ya pusisteis ahí ya Teresa puso una serie de enlaces pero de todas maneras qué mejor que este escenario que ahora que bajemos a la sala que interactúen con vosotros que activen cámara micrófono y que hablen con vosotras para que les contéis un poco la experiencia y podáis dar continuidad a cualquier otra inquietud vamos a finalizar esta charla muchísimas gracias Ana Ana Teresa Dacid muy valiosa vuestra intervención creo que este tipo de proyectos es súper necesario y sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre hay que emprender hay que sacar esto adelante y nada recordaré a los asistentes que hasta la siguiente charla es a las siete Juan Carlos Cortizo Pavel Macelos Martí Pérez para maximizar el crecimiento de un negocio todavía queda tiempo podéis iros a otras salas en la parte de abajo de este espacio virtual podéis ir navegando entre las diferentes salas o aprovechar para hacer networking o hablar con estas ponentes para intercambiar opiniones y ver un poco más cómo emprender con éxito muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo gracias a ti gracias a vosotros por invitarnos hasta luego hasta luego hasta luego gracias a vosotros gracias a vosotros